Música Buenavista Tomatlán es el infierno de la tierra caliente de Michoacán, así lo califican sus habitantes, quienes desde el pasado 24 de febrero viven bajo la zozobra de morir bajo el fuego cruzado de los enfrentamientos que casi a diario sostienen grupos armados en este municipio. Un infierno, el infierno de tierra caliente, realmente. Lo hacen con toda la gente, la gente anda muy asustada, no saben qué hacer, se encierran, se callan. Sí, la gente del pueblo es utilizada para, y por miedo, si no lo haces, pues te matan, entonces lo tienes que hacer. No tienes opción ahí. El pasado 29 de abril, tras varias vejaciones sufridas entre sus integrantes, una familia decidió denunciar ante las autoridades, pero solo lograron que la gente que tiene el control del pueblo y quienes ellos aseguran no es originaria de ahí, los persiguiera por lo que tuvieron que salir huyendo. Pues fui privada de mi libertad, fui sacada de mi casa tres veces, en tres ocasiones, de las cuales solo una denuncié. Abusaron, violaron, mejor dicho, de una de las integrantes de mi familia. Nos llevaron a una casa, encapuchadas, esposadas, y pues, con un arma en la cabeza, ¿no?, haciéndonos preguntas sobre, o sea, querían que diéramos información sobre personas de la otra organización, como decirte a los caballeros templarios, pero pues nosotros no sabemos nada. Simplemente yo soy estudiante, trabajo para pagarme mis estudios. Sí, venimos de ahí de Buenavista, tuvimos que salir, porque tuvimos dos privaciones ilegales de la libertad y presentamos denuncia, entonces por lo mismo tenemos riesgo de que nos maten, como han matado a tanta gente. Por nada han matado, y nosotros con mucho más razón, ¿no?, pero ya estamos cansados de tanta injusticia. Esta familia, integrada en su mayoría por mujeres, señala que en un inicio este movimiento fue una causa buena, pero con la incursión de personas ajenas al pueblo, se transformó en un estado de queda, donde las personas son obligadas a participar, a unirse a ellos, a cambio de víveres para subsistir. Sí, también anunciaban que iba a haber junta, que fuera el pueblo, pues, ahí a la plaza del pueblo, para la junta que iban a hacer, nadie asistía, nadie quiere problemas, pero empezaron a quitar el agua, ya no surtió el Santorini ni el gas, ya la gente cocinando con leña porque se acabó el gas, todo lo que entra de afuera para surtir tiendas, supers, todo eso, se acabó. A un principio la supuesta policía comunitaria, pues, sí era conformada por gente del pueblo, que sí apoyaban una noble causa, ¿verdad?, se pedía trabajo, se pedían cosas buenas, pero después, muy rápido, todo cambió, hubo gente, hay gente infiltrada de un cártel de Jalisco, de la nueva generación, que lo único que hace es robar y perjudicar a la sociedad, al pueblo. Dicen estar seguras de que quienes integran este movimiento no son habitantes de Buenavista. Este movimiento lo iniciaron dos personas del pueblo, invitaban al demás pueblo que se uniera para tener más fuerza y poder quitar al presidente municipal, pero pasó, no sé, dos semanas a lo mucho y empezamos a notar y a ver que ya no traían taqueras, ni resolteras, ni palos, sino que ya estaban más armados, mejor armados, y que ya no eran gente del pueblo, que ya eran gente desconocida, porque uno se conoce ahí en el pueblo, todos nos conocemos, y esos no eran conocidos, esos eran de fuera. Piden el apoyo de las autoridades para que investigue a fondo y saque de este municipio a toda persona ajena para que vuelva la calma a su lugar y poder regresar a hacer una vida normal. Híjole, yo en lo personal, a mí me gustaría que arrastraran y limpiaran con todo. Ya lo que pedimos en realidad en Buenavista es trabajo, la gente quiere trabajar, que vuelva a circular la vida, que los niños vayan a la escuela porque no hay escuelas. O sea, una que otra particular, pues sí, ¿verdad?, pero los niños no van a la escuela. Entonces, que venga el gobierno, que limpie, que vea de verdad lo que está pasando, es una injusticia. Ya, por favor, que el gobierno ya haga lo que tenga que hacer, pero no de acá. Yo creo que esto tiene que venir desde México, la orden, para que estos hagan su trabajo y no estén coludidos con estos delincuentes. Pero mientras eso pasa, el futuro para estas familias es incierto, ya que ni siquiera cuenta con un lugar seguro donde vivir, debido a que también han sido estigmatizadas por ser habitantes de Buenavista, Tomatlán. Lo peor, pues, híjole, lo peor, son muchas cosas, yo creo que más bien dar gracias a Dios de que tenemos lo mejor, que mi familia estamos vivas, estamos bien, nada va a ser igual, es muy difícil, muy difícil comenzar de nuevo. No sabemos dónde, no tenemos un lugar, no sabemos si nos vamos a poder quedar aquí o lo más seguro es que nos tengamos que ir más lejos, por seguridad. El pasado 24 de febrero, en el municipio de Buenavista, Tomatlán, surgió un grupo de personas que se autodenominó Guardia Comunitaria, que presuntamente estaba conformada por habitantes del lugar. Pero con el paso de los días, la gran mayoría se ha ido desmarcando de este movimiento y de igual manera la identificación de varias personas que han muerto en enfrentamientos en la zona han confirmado, según autoridades estatales, que son originarios de Jalisco, Tamaulipas y otros estados de la República. Con información de Sandra Sainz Informa, Guasar TV.